Amigos de Influyo, bueno pues vamos a hablar de vulnerabilidad. Yo creo que todos tenemos nuestros áreas de debilidad en las que somos vulnerables, en las que a veces decimos bueno ojalá y no vayan a tratar este tema porque no me siento ahorita con fuerzas para escucharlo porque a lo mejor no voy a poder estar en buenas condiciones para seguir esa conversación o para realizar ese trabajo. ¿Y qué pasa? Que a veces negamos esas debilidades que tenemos. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos incapaces de superarlas, de afrontarlas, porque de verdad les sacamos la vuelta, en definitiva. Y yo pienso que una manera de afrontarlas es ver nuestra historia personal. Cada uno de nosotros tenemos muchos pasos que hemos dado, muchas relaciones que hemos tenido, muchos éxitos también, muchos sucesos que también han pasado totalmente inadvertidos porque son como muy ordinarios, muy común y corrientes y no les hemos dado importancia, tanto porque nos han dejado una huella buena o porque nos han dejado una huella que nos ha dolido y como que lo hemos ocultado, pero no le hemos dado mucha importancia. Y otras veces sí tenemos, pues, sucesos que nos duelen, que nos duelen muchísimo y ya dependiendo de nuestra manera de ser, pues, los recordamos y hay personas que les gusta sufrir y los vuelven a sufrir y lloran y hay otras personas que, al contrario, prefieren olvidarlos, prefieren rechazarlos, prefieren incluso hasta negarlos. Bueno, todo eso, todo eso nos hace ser vulnerables. Entonces, que volvamos otra vez a ojear las páginas de nuestra vida y que veamos qué nos ha sucedido y ir relacionando esto que me hace débil en este momento, qué historia tiene, cuándo empezó, qué lo provocó y por qué me causa este malestar, estas respuestas. ¿Qué es lo que me ha faltado trabajar? ¿Por qué no terminé ese capítulo? ¿Por qué no lo completo? ¿Por qué no lo escribo? ¿Por qué no lo afronto? Y verán cómo nuestras vulnerabilidades se van convirtiendo en fortalezas. Poco a poco vamos terminando capítulos, aunque sea después de un tiempo, pero que los afrontemos. Amigos de Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!